Andalucía En su sol y andalucía Me gustó el mosto en noviembre Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul Y aquí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores Allí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es sueza Y no la quiero perder Me gusta dormir la sienta Me gusta dormir la sienta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan dos y la fiesta El gapacho y el buen tío Los caballos bien tomados Y la charla de casino Y la charla de casino Me gusta el canto y el sentío El baile de cuerpo entero La guitarra bien temprana Y los olivares nuevos Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre son esas Y no la quiero perder Y no la quiero perder Y no la quiero perder Y la murilla de arrastre Y la murilla de arrastre Me gusta ver la vendimia Y beber con los amigos Y la mujer bonita Y la siembra de buen trigo Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre son esas Y no la quiero perder Me gusta la romería Yo soy de azul Yo soy de azul Me gusta la romería La ermita de mi pueblo La virgen del bajo palio Y los cristos nazarenos Y los cristos nazarenos Los argentinos con el año La casa blanca y con fea Los miradores con arco Y la ventana con rea Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre son esas Y no la quiero perder